y sabe sabe que lo que es lo bueno de todo esto de que esté la huerta al final cuando tenga todo el montón de productos lo que uno está buscando el fruto este o sea continúa año tras año tras año y lo que comenzamos con mil digamos contamos con mil que son como mil cien más o menos pero comenzamos con mil y ahora nos resulta que ese si esa tiene 10 está también está bien bien cargada y ahora se multiplica para porque como dice como dice el pey bajo quien dijo de que todas son buenos hijos lo que está dando entonces quiere decir que no casi no vamos a eliminar hijos y entonces ahora dónde vamos a plantear o sea es bueno porque porque quiere decir de que esto se multiplica pero es buena pero pero también a la vez si tenemos el terreno como decimos pero lo que pasa que tiene otro propósito del terreno pero y ahora supóngase que digamos que en estos mil no le ponga mucho póngale 5 por formato por mata pongámosle menos 4 va para 4 mil cabal estamos 4 mil 4 mil caballos ahora de esos 4.000 a dónde va a meter tanto vaya y después 4.000 multiplicar por 4 16 16 que mil mil después lo va a tocar como las bananeras que les toca eliminar ya es mucho va para seguir solo dejan uno de acaso dos depende y después solo lo eliminan y así en la gran parte eso mostró en ese vídeo que te digo que vi de esa ingeniera ella mostró eso que cuando no tenés donde sembrar o sea cuando vos porque por ley hay que eliminar por qué no vas a dejar ese montón de hijos porque como te digo el producto va a ser menos entonces dice ella se vuela y se le hace una cruz con el corvo ahí ya eso ya no crece ya hasta ahí topó eso está ahí estuve viendo yo le das una cruz así y luego lo carras y eso lo hace que hay que quede matarla matar de un solo el hijo cuando cuando vas a deshijar pero que no vas a trasplantar pero nosotros que si queremos trasplantar por lo menos digamos algunos otros mil de aquí pero solo de aquí te salen más de mil si hombre si es que mira un tonazo cae ver mira ese ese trátano tiene una barbaridad de hijos también y ya está grande ya y solo hijos así tiene llaves que pasa que esto tiene como tres abonadas ya abajo lo bueno es que no tienen panales de abejo eso de eso iba a preguntarle con cuánto han encontrado no encontrar uno no me eliminaron pues sí es que aquí también protegido mire se defienden del sol de la lluvia escondidos que venían varios así con camisa manga larga así como que no les dije yo si en realidad van a estar trabajando bajo la sombra porque ya está bien crecido y ahora hay más sombras que sólo aquí adentro y entre más más porque va a crecer más y va a tener un montón de hoja a mí es buena no has hecho el experimento en cuanto termina de echar una hoja desde que va el capullito ahí digamos la que va ahí en medio cuánto tarda en terminar en ser hoja que quede así como esta que ya la ojo está ojo está bastante de partirse no es menos es menos una sola en abrirse para habitaba la candelita en medio si ya tiene la otra que van a hacer es que viene es que rápida yo he experimentado eso porque ya pasé deshojando dos veces desbajerando aquí le he quitado toda la hoja pequeña y aquí le aseguro que de primos 15 es que yo 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 es bueno como estuve leyendo los comentarios a ver qué decía la gente de la gran bendición es una de ellas que me comentó que la fue visita a la escritora que ha venido a nosotros que bendición que tienen que chulada está esa huerta me dijo pero entonces me fui a ver los comentarios a ver qué decía la gente también y algunos decían de que deshojarla tanto de abajo no es tan así como no es muy bueno porque dicen que si acaso llega alguna plaga dice que se concentran más abajo entonces para llegar arriba y al fruto les cuesta más qué dice usted es o chugar es posible o sea tal vez si es de deshojarla pero no eliminarle mucha hoja y no por otra cosa sino que para eso para que la plaga empiece a concentrarse abajo si por eso digo tal vez ajá tiene su tiempo cabal por lo menos la que voló fey era una hoja amarillita ya la vieja sirve para todo yo me dirijo por lo menos de ahí digamos de aquí para abajo a dejarle por lo menos tres o cuatro por lado tres o cuatro por lado a todas tres o cuatro por lado entonces ya está prácticamente ya no hace nada porque está toda está así casi topando y si usted se fije pero cuando tiene un montón de hojas caídas se va haciendo el gran más con feo en el pie de la mata hoy ahorita se acaba de habitar se mira bien limpiecita bien sana todo y ahí con esta de aquí estoy viendo tengo una pregunta cuál de las dos en la principal y no le creo y va al mismo tamaño y como no está la principal la sabias ha concentrado en los dos hijos ajá y iban los hijos detrás y esos hijos son de ella ya no son de la madre ya no soy de la otra y que le pasó a la principal no sé de repente pero se chocó sola pero qué raro que no llegó hasta la raíz la enfermedad que haya tenido lo que haya llegado mi cuñado comentábamos eso pues de que de haberse choqueado de tener que haber choqueado toda 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 la cabeza ajá sino que vimos los dos los dos pero es que fíjese que era una buena madre prefirió morir ella y que los hijos vivieran se sacrificó pero igual está otro también pero y lleva más y lleva más y lleva más y lleva más ¿sabes qué es lo que tiene aquella? que todos van al mismo ritmo es de plata pero como tiene como plaga ahí está con cuatro que están así por ver asurradas un pleno yo sé de que plaga ajá puede ser como que le están arruinando que esto otra vez ahí está porque aquel día está bien bonita va la pregunta también otra pregunta ¿en qué está? de que si una va a dar de agua o de espada ¿en qué está? ¿en qué? ¿en qué? ¿en el cuido? ¿en el abono? ¿en la limpieza que tiene? ¿es porque algunos salen hombres otros salen mujeres otros salen mixtos como los humanos? ¿o qué? ¿a qué se debe? ¿es la calidad de la planta? es que viejo algunas siempre saben una selfie de esa uno por la abuela de a dónde nace ya sí yo no sé pero siempre saben hacer en las matas pero es que yo no veo aquí de las otras hojas anchas esta huerta como es tipo híbrida ajá pero no es común una celda porque allá en la presa yo le estoy hablando de que el tiempo ajá las naturales digamos las que crecían así natural que no existía lo que era agrónomo ajá por lo menos uno sembraba una sandillera pongamos así charlenton se llamaba no el que llevaba dos sandillas tenía fuerza así eran las sandillas y así y después salió eso de que le hicieron híbrida desapareció antes se podía guardar pero híbrida viene siendo cosechada o mejor dicho la semilla cuidada pero en un laboratorio ya con químicos supuestamente viene más fuerte para el resistir si nosotros sacamos mil para aquí supongamos y guardamos semillas de esas ya no sale igual ah ya no y antes del granero de ahí sembraba se guardaba en el tabanco y ya en el tiempo de sembrar decía de granar uno o dos la verdad que hoy vienen solo para desechable prácticamente solo para una sola cosecha supuestamente lo hicieron para sacar el dinero y yo no hice el experimento fíjate porque el primer año aquí sembró ese maíz pioner si una mazorca que daba y nada y dijeron ustedes no hombre estábamos guardar semillas regálame una mazorca para semillas y llevaste la chero y yo siempre es pedacito donde están los conacastes para acá me llevé quizás como unas 20 mazorcas lo mismo de chugas le pasó como así la mazorquita y no es que yo no le he dado mal asentimiento porque yo la aboné normalmente como se abona una milfa y se cuida y el mismo cuidado siempre y la verdad es que al final así la mazorquita igual que chugas tenía que ser mejíbar para sacar tenía que ser mejíbar imagínese su hermano su hermano franklin y ahora chugar y nano también ay dios mío viejo hoy como se siente ya con toda la huerta que está aquí digamos cuando usted viene cómo me siento pues aquí miren la sombrita bien original ahora le asombra no la verdad que gracias a dios gracias a todos a todos ustedes también que se han puesto las pilas cuidándola limpiándola porque como dice pey se puede sembrar y puede ser buena pero si no se asiste y no se cuida esto va a ver como estuviera desde el principio si solo hubiéramos venido a sembrarla y que sea lo que dios mande esto va a ver como estuviera cabal también si hubiéramos venido a hacer desde el principio una sola chambonada o la chambonada de los surcos aquello ajá cabal cabal imagínese como estuviera todo si entonces pero como gracias a dios se ordenó y ahí se ve la grande si si vos te paras allá vos vete bien ordenadito bien ordenadito te vas aquí para el otro lado también aquí para abajo bien se ven todos aquellos no he hecho ninguna toma con algún trono fíjese que no estaba pensando yo bueno ya lo vengo pensando hoy día pero cuando se me ocurre estoy en otra cosa y cuando me acuerdo es cuando vengo aquí entonces no lo he hecho pero si estaría chivo verlo de arriba desde chiquita ver ha sido bonito mucha gente dice que esto fue lo mejor que pudiste haber pensado en este terreno porque este terreno si es apto para eso si es de las mejores tierras que tiene cerca al agua así es que el terreno está y si la verdad que estaba pensando en quizás este zacate casi no se usa le podemos sembrar todo esto y la secla tenemos aquí si si porque allá así está el ganado así directamente y aquí estamos más cerca de cuidarla y todo